Estamos perdidas, verdad que sí Wendy Guevara es la mexicana más conocida en internet actualmente Saltó a la fama en 2017 por este video Perdidas, perdidas, perdidas Y lo que no se perdió fue la fama Desde entonces se ha ganado el amor y apoyo de usuarios en las redes sociales Donde acumula más de un millón de seguidores en las diferentes plataformas como Instagram, Facebook y TikTok No se guarden, no se tapen, no se cubra si les da vergüenza Ustedes sean ustedes mismos Pero este año su participación en la Casa de los Famosos México la catapultó a nivel internacional Sus memes, videos, anécdotas inundan las redes sociales Incluso la de famosos como Manuel Turizo ¡Ay Manuel Turizo no! ¡Ya Manuel no! Gloria Trevi Wendy Silvia Pasquel ¡Sin ahorros, sin ahorros! Y más Un mensajito para mi amistad Wendy la perdida Wendy es una mujer transgénero que nació en León, Guanajuato, México Bajo el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas ¿Alguien sabe por qué están maquillando, por qué se están maquillando esos señores? Sin embargo desde pequeña comenzó a descubrir su orientación sexual Que la llevó a vivir un verdadero calvario, según cuenta Pero ahora lo cuento porque yo siento que ya lo superé y puedo contarlo Fue hasta que tuvo 16 años que tuvo el valor y se dio cuenta que quería comenzar a vestirse como mujer Nada más les hago este video y espero que lo tomen a bien, de verdad hermanas, para que ustedes hablen con sus bebés, con su familia, con sus niños Pero el sufrimiento, las lágrimas ya quedaron atrás Ahora vive su vida a plenitud y con felicidad La influencer comenzó una transición donde se operó los senos, modificó su imagen masculina a la mujer voluminosa y rubia que es ahora Sin embargo ella comenta que no quiere hacerse ninguna reasignación del sexo Yo les voy a decir algo, a mí díganme como quieran, yo no me molesto Hoy todo el mundo es Team Wendy, incluso yo Se dice que gracias a la participación de Wendy en el reality show La Casa de los Famosos México incrementó sus visitas en esta nueva temporada Tanto así que ya el público nombra a Wendy como ganadora ¡Arriba Wendy! ¡Wendy! 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 A estas forras también se suman las de varios famosos Y yo aplaudo entre ellos ¡Ay Wendy! Es que Wendy es su show, es la casa de Wendy Wendy es un ejemplo maravilloso de superación y valentía para la comunidad diversosexual Demostrando que con perseverancia ha podido llegar a donde quiere y manteniendo su personalidad jocosa Carlos Moreno reporta